Hola a todos, mi nombre es Nacho Medina y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Mutaciones del Fantasma, este canal en el que, como algunos ya sabréis, hablamos de cine, política, imaginarios urbanos y la que sea la fruta de temporada que esté más sabrosa en ese momento. Afuera hace frío, el día está un poco gris, pero aquí tenemos todo el calor que le falta al día y más. Porque de hecho, si en la pasada entrega hablábamos de una ciudad rendida a los pies del turismo a la cual le hacían un buen lavado de cara por vía cinematográfica, en esta ocasión nos vamos a ir al extremo opuesto, vamos a centrarnos en esas películas que nos hablan de los pequeños y grandes conflictos urbanos. Desde las pequeñas broncas que puedas tener con tu casero hasta esos grandes tumultos en los que arden los contenedores, las furgonetas de TV3 y los periódicos de derechas. Figuradamente, se entiende, claro. Películas que se centran en describir los pormenores de algo que todos aquellos que hemos vivido en una ciudad el tiempo suficiente nos hemos encontrado de cara tarde o temprano. La mandanga. Esas situaciones que en realidad son imprescindibles para recordarnos que no vivimos dentro de un ataúd, sino en un organismo cambiante y siempre abierto a las sorpresas. De hecho, el conflicto y sus mil maneras de resolverlo han configurado las ciudades a lo largo de la historia mucho antes que el consenso. Las sociedades urbanas que conocemos hoy en día han evolucionado a través de revueltas, de reivindicaciones populares, de poblados nacidos al calor de la miseria o de grandes estrategias urbanas pensadas para dar más poder al poder. Y esa evolución ha sido de todo menos pacífica. En los últimos tiempos, sin embargo, nos han acostumbrado tanto a la idea de que la ciudad debe ser un lugar tibio y pasteurizado, que nos sorprendemos y nos ponemos tensos a la mínima que pasa cualquier cosa inesperada a nuestro alrededor. Sin pensar que incluso a pequeña escala, el simple hecho de poder funcionar en comunidad sin tirarnos todo el rato los platos a la cabeza implica interiorizar un montón de pequeños códigos interpersonales cotidianos. A Spike Lee, sin embargo, no le asusta que se líe parda. No en vano estamos hablando de un director que hizo sus primeros pinitos con una cámara en el verano de 1977, un momento en el que en Nueva York coincidieron una terrible ola de calor y saqueos, el advenimiento del punk rock norteamericano y los terribles crímenes del que se conoció como hijo de Sam. Por eso, en este capítulo le usaremos a él y una de sus obras más queridas para estudiar formas de representar problemas humanos complejos en el mismo corazón de la ciudad. Do the right thing, o haz lo que debas, como se conoció en castellano, es la cuarta película de este director que empezó a hacer cine con cuatro perras a principios de los 80 y que pese a haber nacido en Atlanta, es más de Brooklyn que su puente y que los batidos veganos y las fixies. En 1989, sin embargo, las cosas en el barrio eran distintas, los hipsters no existían aún, gentrificación era todavía un nombre de señora y a Spike no le tosía a nadie. Fue guionista, director, editor y actor en sus nueve primeras películas y en esos años parió algunos títulos hoy clásicos, como su locamente ambicioso biopic de tres horazas sobre Malcolm X, por ejemplo. Pese a que a lo largo de su carrera ha tenido bajonas importantes de calidad en su producción y que su última gran película, La última noche, tenga ya casi 15 años, con su trabajo de esta época y en poco tiempo se ganó de sobra ser reconocido como uno de los mejores directores americanos vivos. También uno de los más polémicos, sobre todo por su deslenguada y constante defensa de los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Eso te puede traer problemas en un país en el que 50 años después de que Martin Luther King caminara junto a miles de compañeros desde Selma hasta Montgomery, los problemas de violencia racista siguen a la orden del día. Aun hoy, cada año son literalmente cientos los hombres negros muertos en manos de la policía, muchas veces en turbias circunstancias. Por eso, aun hoy, Spike Lee sigue produciendo sus películas a través de Forty Acres and a Mule, una compañía cuyo nombre viene de la promesa de tierra y ganado que se les hizo a los esclavos liberados después de la guerra de secesión. Una promesa que en general no se cumplió. Y por eso, hoy sigue siendo el único director estadounidense capaz de meter el discurso racial hasta en la típica película de polis y ladrones. Do the right thing retrata un día en la vida de un barrio neoyorquino, ejemplo de esta tensa realidad multirracial, pero desde una perspectiva única. La acción sigue a Mookie, un repartidor de pizzas interpretado por el propio Lee, que va de tranquis por la vida mientras deambula por el barrio en un día de mucho calor en pleno verano de Brooklyn. Mookie trabaja para Sol, un veterano pizzero italiano que tiene un local en una de las esquinas de la calle central en la que se desarrolla la acción. En la pizzería trabajan también sus hijos, el pusilánime Vito y el rabioso Pino, a quien los negros no le acaban de hacer gracia. En torno a ellos, un variopinto elenco de personajes excéntricos unos, adorables otros. Muchos de ellos negros, pero también puertorriqueños, coreanos, italoamericanos o irlandeses. Entre todos, escena tras escena va creándose la realidad del lugar y entre todos van atrayendo las nubes de tormenta sobre la pizzería de Sol, que se convierte en el involuntario centro de un conflicto casi inevitable. Y ya que transcurren entornos similares, no veremos aquí la crudeza gris y las intrigas violentas de The Wire, o el melodrama didáctico del gueto en el que John Singleton era experto, pensado como cine para educar a otros hermanos. Por el contrario, la película de Lee está llena de color, de vida, ritmo y de una verdad muy particular. No es de extrañar que sea así, no solo porque la acción transcurra en un barrio popular, sino porque lo que veremos a lo largo de las dos horas y pico de metraje no es exactamente el mundo real. Desde los mismísimos créditos de inicio con el Fight the Power de Public Enemy atronando en los altavoces, Lee nos advierte de que nos va a enseñar el barrio como un decorado con mucho style y su propia banda sonora. Además, esta escenificación seguirá los preceptos del teatro clásico. Unidad de tiempo, transcurre en un día, de lugar, transcurre prácticamente en una sola calle y de acción, la trama central gira en torno a un solo conflicto. Alrededor de esta unidad monolítica, Lee construirá un bodevil costumbrista a varias voces que él se lleva con mirada gamberra al terreno del ensayo político, del diálogo de ideas y de la puesta en escena de las identidades étnicas. Esta explosión de música y referentes culturales de la Black Explotation tiene incluso su propio narrador más fresco que un lenguado, el enorme Samuel L. Jackson, que observa la calle desde su cabina de locutor de radio estableciendo el marco de lo real, el escenario del que los personajes entran y salen y donde de vez en cuando recitan monólogos. Desde el primer momento al último, la posición de espectador del locutor marca la relación dentro o fuera de la película. Los personajes se observan desde interiores mal iluminados, muchas veces cegados por persianas, o desde escalones en los que pasan la vida, un espacio público que es el núcleo de todas las pasiones. Si desde dentro se observa, será fuera donde se encuentren los protagonistas y suceda el conflicto. Mediante estos juegos, Lee pretende ante todo definir un paisaje y un agente, una serie de identidades que se construyen a la vez en colectivo y a través de indicadores simbólicos que separan a unos individuos de otros y en ocasiones los enfrenta. Puede que dos personas choquen por su color de piel o sus costumbres, pero estas al final no son tan distintas porque todos comparten un mismo espacio, beben cerveza juntos y pasan el mismo calorazo. Lo más probable es que se acaben enfrentando por una acumulación de roces basados en fetiches. Para entendernos, las zapatillas Jordan contra las camisetas de los Celtics, el rap contra la salsa, el atronador boombox de Radio Rahim contra esa pared de la pizzería en la que solo se cuelgan fotos de actores italoamericanos y que acabará llevando a la confrontación final entre los personajes, que aunque parezcan separados por diferencias radicales, están conectados muy estrechamente. Al fin y al cabo, aunque aquí se hable de gentrificación, de derechos civiles o de coreanos que no saben inglés, en el fondo todos estos chavales no serían lo que son si no hubieran crecido con las pizzas de sol en el buche. Puede que toda esta artificiosidad que envuelve la escasa trama se deba a que por aquel entonces Lee todavía era un director muy joven y lleno de ganas de experimentar, alejado aún del lenguaje más sobrio de sus obras de madurez. O que se había estado empollando el famoso libro de Erwin Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana. En él, este sociólogo canadiense argumentaba que nuestra socialización es puro teatro y nosotros actores en un escenario. La puesta en escena de Lee parece decirnos esto, refiriéndose en este caso a la cuestión racial. Cada personaje representa su papel como lo representaban los pandilleros de ese otro hit de culto neoyorquino llamado The Warriors. Pero sobre todo, tanta teatralidad de Bakken y pintada una narración sobre el conflicto urbano. Porque fijaos en una cosa. Decíamos que, en una realidad como la que dibuja Lee, que al final las cosas se acaben torciendo casi parece inevitable. Esto nos lleva de nuevo a los clásicos griegos. Una de las condiciones sine qua non para que una tragedia pudiera ser considerada como tal era que la cosa acabase como el rosario de la aurora. Como en la historia de Edipo, aquí alguien va a tener que acabar arrancándose los ojos. Es el destino y con el destino no se juega. Do the right thing es exagerada y a veces excesiva, pero despide verdad y fascinación. Quizás precisamente porque entiende que la única manera de explicar el conflicto en las ciudades es dejando bien claro que, en circunstancias normales, esta es la norma y no la excepción. Que las dinámicas que mueven la ciudad son demasiado poderosas para que en algún momento no se nos vayan de las manos. No se toma la ligera la violencia ni los conflictos raciales que mueven la trama. Al contrario. Pero nos da a entender que hasta cierto punto este tipo de problemas forman parte de la construcción de nuestra identidad urbana y que tenemos que aceptarlos como parte inherente de la vida en la ciudad. Solo interiorizándolos como tal podremos quizás empezar a entender sus causas y cómo resolverlos. Esta parece ser la verdad que encierra el gesto que el propio Mookie se reserva al final, cuando estampa el cubo de basura contra el ventanal de sal. Su cara no es de furia, sino de resignación. Ante la imposibilidad de dar marcha atrás y con un barrio en pie de guerra detrás, un arranque de lucidez le dice que a las fieras hay que alimentarlas y que mañana será otro día. Y así acaba la película. El conflicto ha estallado y en los últimos minutos solo está resuelto temporalmente y de la peor de las maneras. Sospechamos que la llama, que en este caso tiene trasfondo racial pero que podríamos extrapolar a cualquier otro asunto, no tardará en encenderse en cuanto a la luz. En sus escritos, el antropólogo Manuel Delgado siempre distingue entre la ciudad, es decir, la disposición física de las calles, los edificios, las infraestructuras y lo urbano. Ese magma caótico, diverso, desbordante y tan difícil de definir y controlar que caracteriza la vida cotidiana en la ciudad. Ese no sé qué que le da personalidad a los lugares y hace que los amemos o los odiemos. Esa misma personalidad que las grandes ciudades globales están empeñadas en aplastar, bajo capas de cemento, precios inflados, ordenanzas cívicas y humo smart. Pero mientras tanto, la vida sigue. La lucha entre el bien y el mal, entre el odio y el amor sigue. En las ciudades, esa es prácticamente la única verdad inmutable, que la vida no se detiene y que en ese juego, con todas sus trampas y tropiezos, estamos todos metidos. Tal vez algún día aprendamos a jugarlo juntos. Bien, hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Mutaciones del Fantasma, como siempre, espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido alguna cosa, sobre todo que os haya estimulado a darle un poco a la neurona hasta que llegue el próximo capítulo, que ya está empezando a cocerse. También quería dar las gracias, muy sinceramente, a todas las personas que estáis ahí, las personas que habéis visto los vídeos anteriores. Ha sido una grata sorpresa por mi parte. Eso me motiva mucho, la verdad, para seguir haciendo vídeos cada vez mejores y para seguir explorando en esta selva que es la ciudad y su relación con el cine y la imagen. Nada más que decir por el momento. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí. Aquí vuestro humilde servidor Nacho Medina se despide, hasta la próxima.